VIDEA Plataforma presenta Voces en Papel Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en un espacio muy agradable. Como ustedes pueden ver, estamos en Voces en Papel. VIDEA Plataforma, Pertamares Camarena de Salón. Y volví a traer mi libro. ¿Cómo ven? ¿Me aguantan? Para leerles algo que se llama Todo es un misterio. Pensando precisamente en todos los misterios de la vida. Y dice así. Es un misterio el tiempo. Las hojas secas, el pensamiento, el trinar de los pájaros, la tarde que se vuelve noche, la mañana en que nace el día. Todo es un misterio. En la vida, en los sentimientos, dentro del mar y fuera de él. Anide el misterio en tu piel, en tus manos fuertes y tiernas a la vez. En fin, todo es un misterio. Misterio en tu mirada adolescente y en tu maravilloso fincismo. El amor es el gran misterio. Como es grande el misterio de nacer y más aún el renacer. No sé, amigos, pero a mí este poema me encanta. Y bueno, esta es mi contraportada, la contraportada de mi libro. Donde hay mariposas, hojas de otoño. Y estoy yo así como con mi cabello lleno de hojas, de colores, multicolores. Perdón la redundancia, pero bueno, así es, de colores. Les agradezco que estén con nosotros. Videa Plataforma Voces en Papel. Y nos vemos pronto en esta cápsula. Videa Plataforma presentó Voces en Papel